Buenas tardes, compañeras, compañeros, diputados, público en general que nos acompaña y que nos sigue a través de las diferentes redes sociales. De igual manera, como lo han hecho mis compañeros y compañera diputada, quiero decirles que la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza también se une y se congratula de este anuncio que se hace en materia de seguridad pública porque sabemos precisamente todo lo que se está viviendo en la ciudad de Cancún y en otros municipios de nuestro Estado, donde la delincuencia prácticamente ha rebasado a los diferentes sectores en materia de seguridad pública. Pero tampoco podemos soslayar que el gobierno del Estado está haciendo su mejor esfuerzo. Lo escuchábamos hace rato a través del informe que daba mi compañero Jesús Cetina. ¿Cuánto se ha avanzado en materia de seguridad pública en cuestión de equipamiento, en cuestión de patrullas y todo lo demás? Hoy lo que se anuncia es para adquirir precisamente equipo sofisticado donde permita blindar en esta primera etapa a la zona norte. Posteriormente esto se va a estar realizando también en los diferentes municipios a través de la zona centro, de la zona sur. Hoy tenemos aquí en la ciudad de Chetumal, donde a la entrada precisamente, adelantito de Xuljá, donde está el centro de mando de policía, se está construyendo ahí también una base para revisión precisamente de los vehículos que entran y salen a la capital del Estado, donde de manera inmediata se va a dar lectura a las placas y a los propios chips del Repube para tener información de primera mano. Y como se ha dicho también, los postes que se van a instalar, la gente va a tener la opción de poder llegar e inmediatamente hacer su denuncia y de la misma forma va a tener respuesta. Yo creo que con esto se está contribuyendo bastante a la seguridad que tanto exigen y que piden los ciudadanos día con día. Como les repito nuevamente, la fracción del Partido Nueva Alianza avala también esto que hace el Gobierno del Estado. Muchas gracias.